Está denunciado, ese día del hecho, el 20 de diciembre, el secretario de Desarrollo Social y la subsecretaria de los empleados se dirigieron a hacer la denuncia. Bien, bien. Sí, está denunciado, no sé después qué es lo que... Ese hecho puntualmente, bueno, ¿y ustedes qué van a pedir con respecto a ese hecho? Que concretamente se avance, digamos, que no se deje morir la denuncia. Exactamente, nosotros lo que le planteamos al Ejecutivo es que si ellos tienen compromiso con los monotributistas o arreglan algo con los monotributistas que no sean los empleados los que tengan que estar como cara visible dando respuesta de algo que salió o no salió, que sean ellos los que se hagan responsables. Porque nosotros con los monotributistas no tenemos nada que ver, eso lo maneja toda la parte ejecutiva. Todas las decisiones que se toman no nos corresponden ni a los empleados, ni al gremio, ni al gremio, ni al gremio. O sea, tienen que tratar de buscar la solución ellos con los empleados monotributistas. Bien. Y la gente, los compañeros, lo que le solicitaban a él, que se pueda poner seguridad y que se pueda hacer una vigilancia de que no va a volver a pasar, ¿no? Porque creo que también lo que planteaban las compañeras es que muchas veces ellas cuando se atrasa un pago son las primeras que reciben todo el maltrato, ¿no? Y otra de las cosas, de que si dan una fecha que se paga el 4 y después se cambia el 5, después se cambia el 6, esto termina generando un conflicto porque o es una fecha o no es. Porque entonces por ahí la gente va al 5, al 6, el 7, el 8 no hay nadie. Ya termina en una situación de crisis, ¿me entiendes? Bueno, se tocaron varios temas en los cuales el Ejecutivo se comprometió y se responsabilizó a estar atento y empezar a activar el protocolo de seguridad, ¿no? De que se pueda trabajar cordialmente. Bien. Bueno, esto es inmediato, digamos, ya está este operativo. Sí, inmediato. Inmediato se están tomando las medidas ya. Bien. ¿Hoy se trabaja normalmente en el municipio? Sí, una vez que terminó la reunión, los empleados decidieron cada uno estar en su lugar de trabajo, ¿no? Bien.